Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y ya terminamos la primera semana de este mundial Japón 2019, gran semana de rugby y uno de los partidos más emotivos fue este, el del triunfo uruguayo ante Fiji 16 años tardaron en volver a ganar un partido en un mundial y fue ante un top 10 por primera vez en su historia y este pasillo que quedará para la historia, gran imagen de rugby y las repercusiones en las redes sociales, obviamente no tardaron en llegar Luis Juárez, figura del seleccionado y del Barcelona, grande muchachos, impresionante, orgullo uruguayo, Uruguay no más, Diego Lugano es capitán de la Celeste y también otro capitán, Diego Godín del Inter y también del lado fijiano, Joe Rocodoco, ex All Black y fijiano de nacimiento destripado por Fiji, pero en cualquier deporte, grande o chico, cada equipo merece momentos como este Uruguay oficial, hermosa foto y quien fuera la gran figura del rugby fijiano, retirado en enero del rugby internacional, lamentablemente próximo partido, Fiji, puedo imaginar cómo se sienten en ese vestuario ahora cabezas arriba, reagruparse todos juntos y otra foto de Nadolo, miren qué buena, yo tomando un café, mirando Fiji, Uruguay mientras mis amigos de arroba asado uruguayo en Uruguay están haciendo esto tremendo asado y este es el post mis amigos en Uruguay, celebrando ahora felicidades mi amigo, arroba asado uruguayo y otros que están celebrando son los italianos segundo triunfo al hilo primero Namibia, ahora Canadá y miren la tabla, están esperando que pase un tifón y se suspendan todos los partidos para seguir arriba de Nueva Zelanda y de Sudáfrica y otros que están arriba los próximos dos rivales de los Pumas después de Tonga, Inglaterra, Estados Unidos triunfo muy tranquilo de la rosa sin despeinarse ante los norteamericanos y como les dije ayer, Manuel Montero protagonista de nuestro programa, de nuestro podcast que pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast esto dijo sí, estoy con ganas de emigrar a Europa he tenido algunas ofertas este año que después por distintas cosas no se llevaron a cabo pero tengo ganas de probar afuera me parece que, yo de muy chico estoy con la Guardia y me parece que ya cumplí un ciclo con la Unión y bueno, tengo ganas de probar la experiencia afuera a jugar para un equipo y bueno, nada ver qué pasa y hoy se cumplen 11 años de uno de los tries más importantes en la historia del rugby argentino el de Lucas González Amorosino ante Escocia en Nueva Zelanda 2011 ¿se acuerdan lo que nos dijo en nuestro podcast? si erraba el try ante Escocia hubiese sido más difícil entrar al Cuatro Naciones por suerte nos enteramos después del partido hubiese sido una locura esto nos dijo el hombre de Pucará y hace 11 años ¿saben qué pasaba también? Marcos Kremer comenzaba a jugar al rugby primer partido primer partido en los espinillos de Concordia para quien hoy es gran figura del equipo de Mario Ledesma y mañana no hay partido así que descansamos pero el sábado 1 a 45 los Pumas Tonga todos le pegamos derecho para ver al equipo argentino Japón-Irlanda 4 y cuarto y Sudáfrica-Namibia cierran 6'45 Mario Ledesma confirmó cuatro cambios para enfrentar a Tonga Tetás, Chaparro, Montoya y Figaro la primera línea Petty Labanin en la segunda Amatera el capitán con Kremer y Lezana en la tercera Kubeli y Urda-Pilleta la pareja de medios de la Fuente Orlando en el centro de la cancha Carreras, Morón y Los Guinness Emiliano Boffelli al fondo los 15 de Mario Ledesma y vamos cerrando el resumen de este séptimo día de competencia con este festejo íntimo de los uruguayos en el hotel en el regreso de la cancha tras haber superado a Fiji en el debut del Mundial Japón 2019 nosotros nos reencontraremos el próximo sábado chau ¡Gracias!